Bueno, chicos, vamos a empezar con la siguiente unidad, que es la unidad 3. La unidad 3 trata de lo que es la derivada. En esta unidad vamos a ver lo que es la derivada y vamos a ver cómo resolverla, los diferentes tipos de derivadas. También hay derivadas, las normales, donde vemos puros números, las logarítmicas, las exponenciales y las trigonométricas. Si se me olvida otra, ahorita las veremos rápidamente en la presentación. Bueno, vamos a empezar ahora. La geometría de la derivada. Perdón. Vamos a ver lo que es la definición. Aquí, por fa, se me ha olvidado, pongan su nombre y su campus, por favor, en el chat. Ahora, la definición. Que su función. Sobre la derivada, la derivada la vamos a definir con la siguiente ecuación que vemos aquí. Y vemos que derivada función prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Ahora, para toda x siempre que el límite exista y se representa por cuando está, aquí lo que nos quiere decir es que cuando el límite de esta función exista, que no sea una indeterminación o que tenga otro, que tenga un valor, que tenga un valor, esta función tiene una derivada. ¿Cómo representamos o cómo podemos encontrar las derivadas? Lo podemos encontrar de la siguiente manera. Podemos encontrar la notación y prima, f prima de x, de y sobre de x, o de x de y. De cualquiera de estas cuatro formas es como nosotros podemos observar o darnos cuenta que se está haciendo referencia a una derivada. Inclusive aquí no necesariamente es la y, podemos encontrar t prima, f de t, f prima de t, de t sobre de x. No necesariamente siempre vamos a ver la y o la x, puede que encontremos con otro tipo de letras, pero cuando veamos esta forma, cualquiera de estas cuatro está haciendo referencia a una derivada. Ahora, la interpretación geométrica de la derivada, el valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en este punto, donde tenemos los incrementos en delta x, en delta y, aquí. En la gráfica se observa que la pendiente de la recta tangente es la siguiente, es esta que vemos aquí, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica. Aquí tenemos que la función es esta que vemos aquí, esta curva que vemos aquí. Y nos está diciendo que la pendiente a esta gráfica es la recta l, es esta que vemos aquí. Esa pendiente de esa recta tiene la forma de que vemos aquí en esta ecuación, la pendiente de t. es igual, cuando vemos, acuérdense, cuando estamos viendo una pendiente, la pendiente es igual a la delta Y sobre delta X para cualquier pendiente. Ahora, aquí, a ver, permítanme que aquí ya tengo mi polizonta. Denme unos minutos. Disculpen, es que una de mis gatitas se pone intensa, no estoy dando clases. Entonces, bueno, aquí lo que podemos observar es que cuando tenemos un punto, el incremento en Y lo estamos poniendo en función de la X. El incremento en X lo dejamos, o este delta X lo vamos a dejar igual. ¿Por qué vemos esta fórmula? ¿Por qué vemos esto de aquí y esto de aquí? Este delta Y es igual a, si tuviéramos delta Y, es igual a Y2 menos Y1. El delta X también es igual a X2 menos X1. Pero aquí, para hacer, no sé si para complicar o para no complicar las cosas cuando las personas que hicieron esto, lo hicieron. En vez de que esta delta Y, en vez de dejarlo en función a esta Y, lo pasaron a que todo quede en funciones de X. Para ya, en vez de seguir teniendo aquí la letra Y o los valores de la Y, aquí lo que vamos a hacer es que este valor de este Y2 y este valor de Y1 los vamos a poner en función de X. Este Y2 sería este de aquí, este de aquí, este de aquí sería nuestro Y2 y esta función que vemos aquí sería nuestro Y1. ¿Cómo es que llegamos a esto? Para que este Y2 lo pongamos en función de X, nosotros tenemos entonces en la gráfica, primeramente, un valor de X que vemos aquí en la gráfica, más un delta X. Este delta X puede ser chico, puede ser grande, dependiendo del problema, dependiendo de la necesidad. Ahora, ¿cómo ponemos este Y2 en función de las X? Este sería aquí nuestro X1 y acá sería nuestro X2, que no tenemos el valor de X2, pero sabemos que esta X2 es la X, imagínense que esta X1, es esta X1 más el delta X, que es este valor que vemos aquí. Esta X2, esta X2 es lo mismo o es igual a esta X1 más el delta X. Y, este, ahora, en función de Y2, ahora vamos a sacar las Y2, ya vimos que es X, ya vimos que es delta X, ahora, este Y2 vendría siendo un punto que tengamos en esta parte de aquí. Y, queremos ver el punto Y2, que vendría siendo aquí, y un punto Y1, que vendría siendo un punto por esta parte de aquí. Y, ahora, el Y1, bueno, el Y1, bueno, el Y1, viene siendo el mismo valor en la función de X. De X, ahora, este Y2, vendría siendo, en función de X, la función que viene siendo esta Y2 más el delta X. Y es que no, ¿cómo se los explico? Yo creo que se los estoy haciendo más bolas. Dejémoslo, este, sí, yo creo que los estoy haciendo más bolas. Déjenme checar aquí algo. Bueno. Aquí, por definición, siempre vamos a tener, este, para no complicarles más y no hacerme yo también más bolas con ustedes, Aquí, la definición, en la gráfica se observa que la pendiente de la recta L es la, como toda pendiente, vemos que tiene esta forma. Ahora, de acuerdo a la gráfica que vemos aquí, la pendiente M, en vez de tener esta forma, va a tener esta de aquí. Ahora, si delta X tiende a cero, la recta L coincide con LT, que es esta que vemos aquí. Aquí, entonces, la pendiente LT será el límite de MT. Ahora, ya viéndolo esto de manera, este, matemática, tenemos entonces que el límite de la pendiente MT, cuando delta X tiende a cero, es igual a el límite, esta MT, es igual a esto de aquí, por eso lo podemos igualar, es igual a delta Y entre delta X, cuando delta X tiende a cero. Esto es igual a esto de aquí. Ahora, entonces, lo sustituimos y nos queda el límite de delta X, cuando tiende a cero, de la función que vemos aquí. Ahora, por definición, entonces, la derivada es, ya sea que aquí pongamos DY sobre DX, es lo mismo que si tuviéramos Y', es lo mismo que si tuviéramos F' de X o de XY, que son las denominaciones que vimos aquí. Entonces, por definición, esta es la derivada, cuando la derivada de Y sobre DX es igual al límite de delta X, cuando tiende a cero, de F de X más delta X menos F de X entre delta X. Ahora, vamos a ver la regla de los cuatro pasos. Aquí tenemos una función para nosotros, esta es la forma, se podría decir que la forma rudimentaria y de ir viendo paso por paso para poder encontrar la derivada. Después de esto, podemos pasar a las reglas de derivación, que igual es bueno tener a la mano un formulario con todas estas reglas que ya nos dan de forma directa la derivada de una función. Pero, primeramente, nos enseñan, en cualquier escuela, esta que es la regla de cuatro pasos. Ya viendo, haciendo esto, nosotros ya podemos ver y entender más fácilmente lo que son las reglas de derivación, el porqué, este, como les diría, estos cuatro pasos al final culminan en estas reglas de derivación, ya que de la gente que se propuso y estuvo haciendo las derivadas, encontró que hay como fórmulas de cuando tenemos la derivada de una constante, pues va a ser cero, cuando tenemos la derivada de x, va a ser uno. Fue gente que se dedicó a hacer problemas, hacer problemas, hacer problemas, y se dio cuenta que siempre salía el mismo resultado en base a hacer estos cuatro pasos. Ahora, vamos a verlos, sea una función y igual a f de x, Entonces, aquí, esto es, esto simplemente es seguir estos pasos. Ya hay gente que se dedicó a comprobar y a demostrar todo esto, así que simplemente nosotros, ya que no nos vamos a dedicar a esto de la matemática ni nada por el estilo, pues simplemente nada más hay que seguir los pasos. En este caso, Aquí, el primer paso va a ser igualar, y vamos a poner esta y más delta y es igual a la función de x más delta x. Esto, ¿qué quiere decir? Lo vamos a ver ahorita en el siguiente, en el siguiente ejemplo. Ahora, el siguiente paso es que esta delta, esta y, la pasamos a esta parte, al lado derecho de la ecuación, en forma de, en función de x. Y nos queda simplemente la delta y. Ahora, la razón de cambio, la derivada la vamos a encontrar siempre también como una razón de cambio. Entonces, si nosotros queremos ver la razón de cambio, en función de qué, vamos entonces a dividir, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación, sobre delta x. Ahora, y ahora sí, ya tenemos lo que es la derivada de la función. Y, ponemos directamente, pues, la derivada, el límite de delta x, de delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a cero. Ponemos la función completa, y ya tenemos nuestra derivada. Esto es como una fórmula general. Lo vamos a ver ya ahorita con unos ejemplos para que entiendan mejor. Esto está un poquito rebuscado, y igual ahorita sí simplemente no lo entienden, pero bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Encuentra la derivada de la función, f de x es igual a 5x menos 6. Ahora, la solución a partir de la regla de los cuatro pasos se obtiene de la siguiente manera. En el primer paso, ¿qué hacemos? Siempre vamos a poner y menos delta y, es igual a 5, donde encontremos una x, esta x va a ser sustituida por x más delta x, que es lo que dice el primer paso. Vamos a poner esto, y la función la vamos a pasar de x a esta parte de aquí, a x más delta x, donde encontremos x. Si la función tiene más x en otros términos, también ahí, América, no hay problema, las clases se están grabando, posteriormente tú las puedes observar, o checar la presentación, no hay problema. Mientras cumplas con la tarea y el examen, se te va a tener en consideración la asistencia. Bueno, ahora, como les decía, donde veamos una x, nosotros vamos a colocar x más delta x. Entonces aquí, vamos a poner x más delta x, menos el 6. ya hicimos el primer paso. Ahora, a ver, está, ahora el siguiente paso, vamos a despejar esta delta y, entonces nos queda delta y, que es igual a 5 por x más delta x, menos 6, esta y, en realidad es la función, ahora, entonces queda, menos, este menos, es este menos de aquí, la función, 5, x menos 6. Ahora, para que nos quede igual que lo que tiene aquí el ejemplo, entonces lo que hacemos es, que 5 por x son 5x, 5 más por más, más, 5 delta x, y el 6 este, pues, se queda por fuera, porque este, 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 este 6, que vemos aquí, no está multiplicando a esta parte de aquí, así que este 6 queda simplemente, pues, menos 6. Ahora, menos, 5x, menos por menos, nos da más 6x, ya es como nos queda, en la parte, de arriba del ejemplo, ya nos queda igual, 5x, más delta x, menos 6x, menos 5x, más 6x, ahora, en el siguiente paso, vamos a aplicar la razón de cambio, entonces, lo que es delta x, y, sobre delta x, es igual, a todo esto que sacamos aquí, 5x, más 5 delta x, menos 6, menos 5x, más 6, entre, delta x, ahora, hacemos, este, restamos, quitamos, este, todo lo que podemos restar, y sumar, por ejemplo, tenemos un 5x, menos 5x, esto, se elimina, queda cero, tenemos un, menos 6, más 6, esto también, se vuelve cero, entonces, al final, nos queda, aquí, delta x, delta y, entre delta x, es igual, a, 5 delta x, que fue lo que nos quedó, al final, nada más, sobre delta x, ahora sí, por definición, ya para el cuarto paso, vamos a ver aquí, a ver, bueno, ahora sí, ya el cuarto y último paso, vamos a hacerlo acá abajo, que no me cabe ahí, de, ahora sí, el último paso, simplemente ponemos, de y, sobre de x, igual, al límite, de delta x, cuando tiende a cero, de delta y, sobre delta x, este delta x, y este delta y, es igual a, este, aquí también, lo que podemos hacer, de este resultado, no había visto aquí, se me había ido, es que, esta delta x, se elimina con esta delta x, y al final, nos queda este 5, ahora sí, tenemos entonces, que, el límite, de delta x, cuando tiende a cero, de 5, es igual, a 5, entonces, la derivada, de la función, que tenemos aquí arriba, es igual, a 5, si ustedes se acuerdan, de las derivadas, de haber hecho, las derivadas anteriormente, pues uno ya, cuando ve esta función, simplemente, este, la derivada de esto, es igual, a 5, esta se hace cero, constante cero, esta se hace, nada más nos queda el 5, si usamos las reglas, de derivación, ahora, este resultado, se obtiene también, cuando utilizamos, la definición, como sigue, podemos usarla, directamente, no hacer los cuatro pasos, simplemente usar, la definición, que vemos aquí, y podemos irnos, directamente, evitando el paso 1, evitando el paso 2, nos podemos ir, al paso 3, y, ya, aplicar, la derivada, aquí podemos observar, con la, ecuación, que tenemos, en la anterior, nos vamos directamente, hacemos la, este, por ejemplo, aquí, 5x, menos 5x, se elimina, el 6, el menos 6, no, el 6 se elimina, queda, 5, delta x, entre delta, igual, esto con esto, se elimina, y al final, nos queda, y nos queda, el mismo resultado, que 5, por lo tanto, la derivada, de una función, de la función, 5x, menos 6, es, f, prima, igual a 5, o la derivada, es igual a 5, aquí, este, es para que ustedes sepan, por qué, o cómo es que se están haciendo las cosas, esta es como la demostración, de las derivadas, que ya, nosotros conocemos, ahora, vamos a ver, este otro ejemplo, donde aquí ya tenemos, más, x, ahí, ¿qué pasó? Muy bien, ahora, igual, aquí, está, este ejemplo, vamos a ir, directamente, con, la fórmula, aquí, la fórmula, a ver, es, límite, de delta, x, cuando tiende a cero, de, f de x, más delta x, menos f de x, entre delta x, esa es la fórmula, la fórmula, es la fórmula, límite, no, esto es igual, a, d, y sobre d, x, esta es la fórmula, general, para la, para la derivada, ahora vamos a aplicar, directamente, esta fórmula, ya no vamos a aplicarla, los cuatro pasos, Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a poner esta parte, que es la función original, donde hay x, vamos a poner x más delta x. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos límite de delta x cuando tiende a 0. Entonces, toda esta parte de aquí es la ecuación original, pero donde hay x, vamos a poner delta x más delta x, entonces tenemos 7, por x más delta x, todo esto elevado al cuadrado, que es esta x que vemos aquí. Aquí, menos 5 por, aquí hay una x, la vamos a sustituir por x más delta x, más el 9. Esto es la primera parte que vemos aquí. Ahora, menos, menos la función original, 7x al cuadrado menos 5x más 9, todo esto sobre delta x. Ahora, pasamos y hacemos este, al siguiente paso. Aquí lo que hicieron fue, este valor de aquí, multiplicarlo, vamos a hacerlo acá aparte, nos queda x más delta x al cuadrado, es igual a si estuviéramos haciendo x más delta x, por x más delta x. Pasamos a hacer la multiplicación, x por x, es igual a si estuviéramos. Pasamos a hacer la multiplicación, x por x, x cuadrada, x por delta x es más x delta x, delta x por x más x delta x. Ahora, si vemos todo esto, nos queda al cuadrado, x al cuadrado, más 2x, delta x más delta x al cuadrado. Ahora, que es lo que tenemos aquí, este valor de aquí, paso a hacer todo esto de aquí, multiplicado por el 7, que es este 7 que vemos aquí, menos, aquí, este menos, este menos, igual. Este 5 por x, menos 5x, menos, por más, menos, 5 por delta x, menos 5 delta x. Ahora, queda el más 9, ahora sí, menos por 7x al cuadrado, menos 7x al cuadrado, menos por menos nos da más 5x, menos por más nos da menos 9. Aquí ya simplemente es seguir el álgebra, saber que podemos desarrollar, por ejemplo, este producto, lo vamos a sustituir para que nos quede toda la ecuación completa. Ahora, después de esto, pasamos a, tenemos entonces, este 7, 7 por x al cuadrado, nos queda 7x al cuadrado, más 7 por 2x por delta x, nos queda 14x delta x, más por más, más, 7 por delta x al cuadrado, nos da 7 delta x al cuadrado, menos 5x, menos 5 delta x, más 9, todo queda igual, ya no hay algo, alguna otra cosa que hay que, multiplicado que hay que hacer. Ahora, ya tenemos todo desarrollado, todos los miembros, todos los, todos los, todos los valores, ahora. Ahora, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos, vamos a buscar si hay, hay términos iguales, con signo contrario, tenemos este 7x al cuadrado, que es igual, y de signo contrario a este de aquí, se eliminan. Ahora, ahora tenemos, cual otro está igual, este, 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 menos 5x, es el mismo de aquí, pero es el mismo contrario, entonces, se eliminan. El más 9 y el menos 9, se eliminan. Nos queda, entonces, el 14x delta x, más el 7 delta x al cuadrado, menos el 5 delta x. Todo esto, sobre delta x, ahora, este, este, que es lo que nos queda aquí, 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 ah, ya, lo que, que no, no había entendido que habían hecho. Ahora, aquí todavía para reducir más, este delta x se eliminó con este delta x, este delta x se eliminó con este delta x y este también se fue con un delta x de aquí y al final nos queda el límite de delta x cuando tiende a 0 de 14x más 7 delta x. Porque aquí quedó 1 del cuadrado que tenemos aquí, menos 5. Aquí ya no estamos dividiendo. Ahora, donde hay delta x vamos a poner 0, entonces aquí va a haber 0, 7 por 0, 0. Y nos queda al final 14x menos 5. Entonces, por consiguiente, la derivada de esta función, de esta función que vemos aquí, es igual a 14x menos 5. Aquí nada más es cuestión de que nos pongamos a seguir lo que es la definición de la derivada. Nosotros tenemos esta definición y simplemente en este primer factor, en esta primera parte, donde veamos x, vamos a sustituirlo por delta x, que viene siendo todo esto que hicimos aquí. Ahora, menos, hay que seguir la ecuación, es menos la función original, colocamos toda la función original y pues todo esto sobre delta x. Ahora, simplemente todo lo que se hace es álgebra, desarrollar los polinomios, ya sea que factoricemos también y se desarrolla todo. Al final, pues nos dedicamos simplemente nada más a eliminar. Si vemos términos iguales, pero de signo contrario, pues esos se eliminan. Al final, pues tenemos que eliminar esta delta x, se eliminan con todos los de arriba y pues ya nos queda nuestro límite. Ya cuando veamos que ya no podemos hacer nada y que ya también eliminamos el delta x de la parte de abajo de la ecuación, pues ya procedemos a evaluar donde veamos delta x, vamos a poner cero y pues ya nos queda nuestra derivada. Ahora, pasamos a lo que son las reglas de derivación. Aquí, la forma directa de obtener la derivada de una función algebraica es la aplicación de las siguientes fórmulas. Aquí nosotros nos van a dar ecuaciones y nosotros vamos a... A ver, permítame... Por lo que veo en el grupo, sí va a haber examen. ¿Por qué x2? ¿En cuál? ¿En qué parte? Ah, ya vi. Bueno, aquí las reglas de derivación. Cuando nosotros veamos una función que tenga la siguiente forma, directamente podemos aplicar cualquiera de estas, se podría decir, fórmulas o ecuaciones. Entonces, aquí, la primera. Acuérdense, estas dos van a ser como que las más importantes o las que más hay que recordar. Cuando derivemos una constante, la constante siempre nos va a dar igual a cero. Cuando derivemos una x que nada más tengamos x, esta va a ser igual a uno. Acuérdense de esas dos. Cuando derivamos x, va a ser igual a uno. Y cuando derivamos una constante, va a ser igual a cero. Ahora, aquí hay un sinnúmero de reglas de derivación, donde tenemos una constante por una función. Aquí tenemos varias funciones, varias derivadas, y lo que se procede a hacer es la derivada de cada uno individualmente. Un x a la n, un b a la n, que no es lo mismo. Esta es una, cuando tenemos simplemente x, y aquí es cuando tengamos una función elevada a un exponente. Aquí, raíces, no simplemente nos está dando a la raíz cuadrada. Aquí puede haber raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Y nos da la fórmula, aquí sí, directamente una raíz cuadrada, una derivada de dos funciones que se están multiplicando, de dos funciones que se están dividiendo, de una constante sobre una función, o de una función sobre una constante. Aquí vemos ya directamente las fórmulas para aplicar. Ahora, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos la función, que nos vemos este ejemplo y nos vemos para, terminamos. Tenemos la función, y es igual a x cúbica más 2x menos 4x más 5. La derivada de este y sobre dx es igual a d, de la derivada de 3x, x al cubo más 2x al cuadrado, menos 4x más 5. Ay, mi panza, yo tengo hambre. Todo sobre dx. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es que, tiene la siguiente forma. Lo que vamos a hacer, ay, perdón. es que vamos a derivar cada término individualmente. Entonces, nos queda, derivada de x cúbica sobre dx, más derivada de 2x sobre dx, menos derivada de 4x sobre dx, más derivada de 5x más derivada de 5x sobre dx. Ahora, vamos al siguiente paso, donde tenemos derivada de x cúbica sobre dx. Aquí, cuando veamos este tipo de derivadas, donde hay una constante, la constante la podemos sacar, más 2 derivada de x, y aquí está el cuadrado sobre dx. Igual aquí, menos el 4 que vemos aquí, lo sacamos fuera de la derivada. Alicia, no hay problema con Humberto. como les decía anteriormente, mientras se pongan al corriente con la tarea y el examen, no va a haber problema de que les ponga inasistencia. Bueno, seguimos. Hemos derivado entonces de x sobre dx, más esta sí se queda igual derivada de 5 sobre dx. Ahora, nos vamos a la parte de las fórmulas y podemos observar que aquí tenemos la derivada de una constante. esta es igual a 0. Aplicamos la primera. Entonces, esta es igual a 0. Aquí podemos ver que tenemos la derivada de x sobre dx, que es igual a esta de aquí, a la número 2. Entonces, entonces esto es igual a esta parte de aquí, esta es igual a 1. Ahora, esta parte de aquí es igual a esta que vemos aquí, a la 5. Entonces, lo que hacemos es, y esta también es igual. Ahora, la fórmula nos dice que de, de x a la n sobre dx, sobre dx es igual a n, x, n menos 1, entonces tenemos aquí que estas dos del principio se parecen a esta que tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es que este 3 es la n, entonces es 3x, n menos 1, entonces aquí vamos a ponerle un menos 1, entonces nos queda x al cuadrado, aquí más 2 por, esto de aquí es igual a esta parte de aquí, entonces este n, esta n, es este 2, 2, aquí menos 1, entonces queda 2x, menos 4, por 1, y pues esta ya se hizo 0, así que al final nos queda que la derivada de esta función es igual a 3x al cuadrado, más 2 por 2x, 4x, menos 4, ya tenemos lo que es la primera derivada, de esta función, y es igual a esto de aquí, simplemente nada más hay que tener cuidado, y ver a qué se parece lo que estamos ya haciendo, porque aquí ya tenemos las fórmulas, simplemente nada más hay que identificar la x, y aquí en este caso la x y la n, aquí en este caso, identificar que estamos haciendo una derivada de una constante, y identificar que estamos haciendo simplemente la derivada de x, y en este caso va a ser igual a 1, aquí simplemente hay que tener cuidado, de aquí ver, por ejemplo ahorita, lo que hicimos de que sacamos la constante, es por esta regla que vemos aquí, cuando tengamos una constante por una función, la constante la podemos sacar afuera de la derivada, y aplicar la derivada, que fue esto que hicimos aquí, tenemos esta forma, esta es nuestra c, y esta es nuestra b, la c, la sacamos afuera de la derivada, y ya nos queda la derivada, es fácil, es sencillo, pero bueno, vamos a seguir, 5 minutos ahorita de descanso otra vez, y seguimos con un poquito de ejemplos, y ver otros tipos de derivadas, para tratar de acabar lo que es la unidad 3, los veo ahorita a las 11.50, para la siguiente clase,